En este vídeo nos vamos a gastar las 136 llaves que tengo aquí gente, así que quedadnos. Bueno familia que tal estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Kingdom. Yo soy Papi Zid y hoy vamos a gastarnos las llaves para ver lo que nos sale. Hace medio año ya hice un vídeo gastándome bastantes llaves y no me fue bastante bien. Os voy a dejar aquí arriba el enlace para si queréis comparar cómo me fue ahí y cómo va aquí. Y nada gente, ayer perdimos en la liga. La verdad que una decepción. Los otros tenían menos poder pero estaban muy bien organizados. La verdad que manejaron el partido entero, no nos dejaron hacer nada. Atacamos nosotros, perdíamos estructuras y la verdad que han hecho muy muy bien. Vamos a ver. Ahora están aquí pues el 37 IA, RR38, 56 TA, 85 AB. Aquí contra los que perdimos nosotros, la verdad que tienen menos poder. Si vamos aquí a comprar, nosotros tenemos 3,1 y ellos tienen 2,8. No es mucho pero igual. Lo hicieron muy bien, si queréis en el canal está el directo de ayer. Jugaron muy muy bien y eso que iban con Bybars, con Kusonoki, o sea muchos épicos y nosotros todos legendarios full. Pero bueno, nos dieron una paliza tremenda. Pero nada gente, nosotros vamos siguiendo aquí. Estamos en pre-KBK y vamos segundos por un momento porque las otras son megaballenas. Chavales, han entrenado pero han entrenado bien entrenado. Viendo la clasificación aquí veis a Maverick, que esto lo, bueno, todos los que veis aquí, eso es entreno. O sea, la segunda etapa. No hicieron mucho. Bueno, algunos sí hicieron saqueadores pero la mayoría entrenando se metieron aquí arriba. Tremendo la gente aquí. Pero nosotros vamos segundos y creo que vamos a quedar segundos. No creo que lleguemos a 1.4 millones y tampoco creo que los terceros nos alcanza. Así que aquí en pre-KBK también tiene buena pinta para quedarnos segundos. Y nada gente, pues vamos allá. Bueno gente, vamos a gastar las 136 llaves y vamos a ver lo que va a ver lo que va a salir. Lo preferido es lo mío. Sería que me salga Chandra porque la Chandra lo quiero terminar. Y bueno, por ahora me salió un Alex, un Ramses. Bueno, aceleradores para sanar tampoco me va mal. Tampoco me va mal. Vamos a dar el siguiente. Bueno, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y uno de Chandra. No está mal. Igual uno de Chandra. Bueno. Por lo menos no me salen estrellitas. Bueno, aquí sí, mira, las estrellitas. Más estrellitas. Vamos con las estrellitas. Bueno, lo tengo. Guillermo, la verdad que no me sirve porque no lo tengo la intención de terminarlo. Lo tengo 5-5-1 y eso vale. Es que Chandra no me entra. Bueno. Bueno, Zenobia, pero Zenobia tampoco me sirve. Guillermo tampoco. Aquí está Kahn, Tomiris, Atila. Impresionante que no me entre uno de 10. Más Ramses. Más estrellitas. Las estrellitas tienen un abono. Bueno, no me sirve, pero bueno. Uno de 10 por lo menos. Aquí tengo a Alex, a Eduardo, a Leoneas. Bueno. Más estrellitas. Bueno, por lo menos va a salir uno de 10. Aquí, a Harald. Uy, yeses. Bueno, eh... Parece que me va igual, chavales. El pasado, hace medio año, me fue igual que ahora. Era lamentable y ahora también no que sea gran cosa. No que sea gran cosa. Y lo raro es que, no sé si me escuchó Lilith, que dije que me sirve a Chandra, pero de Chandra, por ahora, me ha salido uno. Dos. Vale. Dos me salió. Vamos a cambiar. Si voy a la tienda, tendré que tener mil... Bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Me gasto 40 para llaves o me gasto...? Eh, no. Creo que llaves me sirve más. No sé por qué abre el chat, pero bueno. Vale. Otra 53 llaves. Vamos a darle aquí. Pam, 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 pam. Aquí tengo a... Bueno, igual yo tampoco está mal, porque también tengo intención de terminarlo, pero quiero Chandra. 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 No, nada. Mira, 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 mira. Pero las estrellitas siempre me salen. Esa, vos no lo tengo. Tampoco... Otro de Will. Guillermo, que no me sirve. Pam, 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 pam. Bueno, Artemisia. Aquí tengo otro de Guan Yu. Os juro que... Creo que me han escuchado. Me han escuchado lo de Lady que quiero a Chandra. Bueno, a Nebu. Guillermo otra vez. No sé. Y creo que también ha escuchado que Guillermo no lo quiero. Pero impresionante esto. Vamos a ver. Puedo coger más llave. Le damos. Y así llega a las 200. Tampoco está mal llegar a las 200, porque puedo elegir. Pam, 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 pam. Otra 150. Una Zenobia. Vamos a cambiar otra vez. Aquí tres. Y me quedo en ocho. Bueno. Le damos uno por uno. A lo mejor uno por uno me va mejor. Nada. A ver. Apago. Bueno. Una estrellita. Y... Vamos a dejar las dos estas. Teodora. Una estrellita. Grande esa estrellita. Y otra estrellita. Grande la estrellita. Bueno. Lamentable. Pero voy a... ¿Dónde está? Aquí. Sandra. Me pillo a Sandra. Vale. Bueno. Creo que dos cabezas de Sandra me salieron, chavales. Lamentable otra vez esto. No sé si vale la pena comprar llaves, la verdad. Porque sale lamentable. Pero bueno. Ir a comparar. Ver el vídeo de hace medio año, más o menos. Y lo comparáis, gente. Así que nada. Aquí os dejo. Pasar buen día. Y hasta la próxima, chavales. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!